Hola, ¿qué tal mi gente de la mesa está lista? Yo soy Kallix, soy el hermano de Mimi. Y sí, hay una anécdota muy interesante, muy misteriosa. Y fue cuando Mimi tenía 8 años y yo tenía 10. Y estábamos jugando como siempre. Ella era mi compañera de juegos y ese tipo de cosas cuando pequeños. Y estábamos en el lavadero de casa atrás, arrodillados. Y de repente a mí se me cayó la cabeza. O sea, a mí se me despegó la cabeza y se me cayó al suelo. Y los dos justo miramos y había un hombre detrás que agarró mi cabeza y me la colocó de nuevo. Es algo muy misterioso que todavía no hemos dado con eso. Pero seguro por Dios que me muera. Yo lo cuento porque yo estaba ahí. También mi hermano y yo, en serio, se le cayó la cabeza. Él y yo nos recordamos, o sea, igual. Tú le preguntas y te dice la misma teoría que yo. Entonces sentí a alguien que vino de atrás. No le vi, es como mitad. O sea, nada más me acuerdo de la mitad del cuerpo. Entonces le agarró la cabeza y se la volvió y se la colocó. Y después de ahí tenemos borrón que no sabemos qué pasó. Entonces él te lo cuenta igual que yo. Y nadie no cree, pero ellos sabemos qué pasó. Yo sí le creo. Yo le creo porque... Y mi hermano tiene como un hoyito acá que le sale un poquito de agua desde chiquito, de cinta de nacimiento. Y yo no sé si... Perdón, vos lo viste sin cabeza en un momento que le dice vuelve como era. Y se la... y como que se le... Tú viste como que tiene eso confuso, pero que tú sabes qué te pasó, que no fue un sueño, que fue de verdad. Y él sabe. Hay que traerlo acá para que se le vea ese hoyito. O sea, no es que no le crea, pero con el hoyito la rompe. Yo no voy a... No, es que es algo muy fuerte. Se cayó una cabeza. Yo con eso no... Yo respeto mucho esas cosas. Yo con eso no hago chiste, nada. Pero te lo juro por mi familia. ¿Quién es el tipo que vino de atrás? No sé, porque fue alguien que vino de atrás y se la puso y después de eso ya no nos acordamos de nada. Solamente sabemos qué sucedió. Mira vos. Bueno, aquí está sucediendo. Para mí es muy fuerte esa historia porque me llega a pasar a mí eso, que se me caiga esa cabeza. No se pierde nada. No. No.